Hola, mi nombre es André Rubíez Casala, estoy estudiando el séptimo semestre de la carrera de Ingeniería Mecánica en Sistemas Energéticos y soy uno de los capitanes del equipo de Baja SAE. Hola, mi nombre es Diego Rosales, soy estudiante de la Universidad de La Salle de la carrera de Ingeniería Mecatrónica y soy capitán del equipo Baja SAE. La Salle fue la primera universidad de México en participar en este evento de manera internacional hace 42 años. Cada dos años y medio el equipo va rotando, por lo que a su vez implica que cada equipo tiene que crear y diseñar un nuevo coche desde cero. Para la creación de este coche se deben de tener muchas etapas en cuenta, se empieza desde la investigación, el diseño y también se tiene que hacer la manufactura de todo el vehículo. El equipo de Baja SAE es un equipo multidisciplinario, integrado por estudiantes de Ingeniería, Administración, Mercadotecnia y Comunicación. Cada año se realizan tres competencias internacionales en Estados Unidos y una nacional en Toluca. En esta competencia se evalúan todos los aspectos técnicos del vehículo, a través de pruebas dinámicas como lo son el frenado, aceleración, tracción y la más importante, Endurance. La cual consiste en manejar el vehículo durante cuatro horas seguidas. También se evalúa el cómo presupuestar el proyecto, el trabajo de ventas y mercadotecnia que implica el cubrir los costos del mismo. De esta manera los estudiantes tenemos la oportunidad de vivir una experiencia profesional desde los primeros semestres de la carrera y así poder implementar los conocimientos adquiridos en la escuela. La SAE nos otorga un presupuesto anual para este proyecto y además contamos con las instalaciones y asesoría técnica de los profesores de la universidad. El pertenecer a la comunidad lazayista es más que solo tener compañeros, sino que prácticamente es tener una nueva familia, que te apoya no solo en el ámbito académico, sino también en el desarrollo de tu vida. Estudiar en la SAE es pertenecer a una comunidad en la que he aprendido el valor de la empatía y la solidaridad. Estudiar en la SAE es inspirar, crear y transformar. Gracias.